Hola, saludos y bendiciones. Espero que se encuentren bien. No quería comenzar este video yo sin saludarles. Quiero compartirlos un poco del baby shower de Elizabeth y hasta se me olvidó grabar desde el comienzo. Por eso quería saludarles y comenzar este vlog porque quiero que sean parte de esta celebración. Estuvimos grabando el video con audio y no puedo subirlo todo completo así con el audio. Así es que les voy a compartir pequeños clips nada más para que ustedes sean parte de esta celebración. Espero y les guste y que Dios les bendiga y comencemos este video. ¡Suscríbete al canal! 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 ahorita si les voy a platicar ahorita si les voy a platicar que están partiendo el pastel lo que pasa es que no les había platicado nada porque ando bien ronca de la garganta y está bien frío el clima por eso nada más grabé espero y les guste este espero este video les esté gustando quieres que les ayude a partirlo yo creo que me voy a quitar a ver elisabeth que se lo quita ahorita me quitas las flores adiós no adiós espérense por el pastel espérense que va you want to take a piece ok no 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 ok ok bye no que no quieren bye 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 tu si quieres tu si quieres si muchas gracias muchas gracias gracias por invitarlos muchas gracias gracias si de nada cuando venga la próxima vez si pero vas a pagar el celular si es que voy a ir de una vez si porque no se mueve viva y pacta ok gracias a ser ok buenas noches que les vaya bien adiós muchas gracias bye 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 hey 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 ya se los iba a comer hey 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 oh ¡Vamos! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Guau! ¡Es Rachel! ¿Quieres que yo abriré? ¡Sí! Creo que están en la bolsa ¿Están en la bolsa? ¿Están? No, menos mal que este es el señor de los regalos o que se los iba a llevar todos Papi no vas a tirar vamos a tirar ¡Muchas! No, menos mal como un mes para que este es el chile ¡Muchas chiles! ¡Muchas chiles! ¡Muchas chiles! ¡No estás haciendo de mi peito! Perfecto para el verano Tiene más ropa que yo Para los Para los wives Oh, I need a test Amo, where did you try to grab his paper? Guau, está bonita Amo, ¿es la ni la estrena? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y no, 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 no ¿Y los peores? Siempre de la Y también�of, no, 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 no o lo No, creo que le dio los recalos. Oh, el cajón. Oh, mamá. Sí. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Mamá, no te enojes. No te enojes. No te enojes. No te enojes. Déjala, pues. ¿Te gusta dejarla enojar? Sí, le gusta. Dile que no, mamá. Dile que la vas a pegar. Oh, ya sé. No hay 14. 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 Ya va su bolsita. ¿Este? Hay una bolsita por aquí. Está como la bolsa. Es una bolsa. Yeah, hay dinero en la bolsa. No hay делает el montero. Porque ya ves como los hijos, los hijos la cargaban acá como por un lado, pero ya se me sentía ya se me dejaba. Y dinero también. Hay cositas que... Cositas, es como una boca que cargan las mujeres siempre con pintura. ¡Ay, esa miniatura! Ahora, en cuanto nazca... Sí. Ojalá y no voy a estar haciendo tanto calor. Van a ser en el tiempo de la mera calor. En la noche ya va a estar caliente. Sí, en la tarde se pone fresco así. Yo no sé por qué las armas a mucha gente les gustan. Y yo me miedo a ver que cuando agarras un arma en la mano, como que te aumenta lo que es lo que sientes. ¡Ay, qué bonito! Me gusta la mano. Me gusta el color. Me gusta el color. Me gusta el color. Vamos. No escribieron que aquí en Sol. Oh ese sí. No. No escribieron que aquí en Sol. Wow. No escribieron que aquí en Sol. ¡Estoy la mano! ¡Fuerza! ¡Gracias! ¿Pantabas o toallas? Creo que es un pollito Uy, hasta la de todo, todo el baño Ay, el short No, yo ya no puedo Creo que ya fueron todos